Las 24 horas del día, no importa el lugar, no importa la hora, siempre primeros en la noticia, putaendoinforma.cl Un hombre de 76 años, identificado como Fernando de las Mercedes Araya Morales, domiciliado en las Coimas, murió atropellado en la carretera que une Putaendo con San Felipe, en las cercanías del puente 21 de mayo. El hecho ocurrió a eso de las 22.40 horas de la noche de este miércoles, cuando el vehículo Chevrolet patente DFHT48, que era conducido por Germán Martínez Martínez, de 65 años de edad, circulaba desde San Felipe hacia Putaendo, y pasado el puente 21 de mayo, en las cercanías de la ex Disco Camping, atropelló a un peatón, el cual falleció en forma inmediata. Hasta el lugar del accidente, acudió el personal de Carabineros, y por instrucción del fiscal de turno, el equipo SIAT de Carabineros, realizó los peritajes correspondientes. El teniente Ángelo Acevedo señaló que la línea investigativa que lleva adelante el equipo investigativo de Carabineros, indicaría que el peatón ingresó sorpresivamente a la ruta, y fue impactado con el costado derecho del automóvil, golpeándose en el capot y el parabrisas, por lo que falleció en forma instantánea. El oficial de Carabineros sostuvo que en el vehículo viajaban tres adultos y dos menores, que resultaron ilesos. Además, indicó que el conductor del automóvil fue sometido al alcotés, arrojando 0.0 grados de alcohol por litro de sangre, lo que corroboraría que el conductor guiaba el vehículo en normales condiciones. Una vez finalizado el trabajo investigativo de Carabineros, a eso de las 0.30 horas de este jueves, el Servicio Médico Legal retiró el cuerpo desde el lugar, y Carabineros pudo habilitar el tránsito que estuvo suspendido por casi dos horas entre San Felipe y Putaendo. Según información recopilada en el lugar, el peatón fallecido presentaba hálito alcohólico, lo que debería ser corroborado por la autopsia de rigor en el Servicio Médico Legal de San Felipe. Putaendo informa, noticias al instante.